Te vas a quedar sin la experiencia doble y no vamos a jugar. Es que es experiencia triple. ¡Hostia! Además, si vas a saltar los trofeos de todas maneras. Vámonos, Jato. Mantén pulsado el botón de ataque para cargar. ¡Mira, tengo a Sebi! Tiene un pollo. Usa el botón del panel táctil del mando para ver el inventario. El inventario con el panel táctil, por lo parece. Vale, un momento... ¡Hostia! Una porra eléctrica. Vale, el arco y el único que tengo, ¿no? ¿Que puede Sebi? No, tío. Me voy actualizando. Voy a reiniciar al final la play y el router a U7. Así que quieres pelear, ¿eh? Yo... ha sido reiniciar la play y... como Dios. Hostia, tengo un montón de equipamiento para todas las clases. No, divino. Claro, pero tú porque te compraste al final la ligión completa, ¿no? ¿Sí? Sí, yo también la tengo, ¿eh? ¡Clarminas! Esto es lo de la auto-apunta, es como que no... ¿no? Hostia, que me mete. Si le das al L2. Ah, el L2. Para fijar. Mira el gordo. Mira el gordo. Mira, Jorlus. Parece que estás sin conexión. Correcto. Me parece que hoy no jugamos. Ah, te has caído. Que no, que es que no va hoy. Está tonto. Joder, tío. Que gracioso. Como come. ¿Y eso le pone ese gordo? Comiendo pasteles. Jorito, joder. Es una espada para guerrero. ¿Se puede tradear? No tengo ni zorra. Jorlus. Va fatal esto. ¿Qué hace el montoso? ¿Lo queréis dejar para otro día? Es que eso es como si nos vuelva a caer. A ti también te ha salido antes, ¿no? Lo de pareces que estás sin conexión. Yo desde que he reiniciado me va de lujo. De momento. Sí, engañate. De momento no me he caído ni nada. De momento no. A mí ya no me encuentra partida. Va como el culo, tío. Atuendo nuevo para alquero. Oye. ¿Ese lo has pillado? Sí. No me encuentra, eh. No me encuentra el culo. Casco de primera niña para guerrero. Ahí tiene. ¡Jole! Nada, no puedo. Pues claro, dejámonos para atrás el punto de control anterior. Hola, me ha tirado. ¿Te ha tirado a ti también? Sí. Ahora sí se ha perdido la conexión con el anfitrión. Lo iniciando. Lo dejamos, ¿no? Porque es que hoy, hoy no va. Debe estar de mantenimiento alguna. Hijos de puta. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué día han cogido? Parece que está sin conexión. Me pone otra vez. Nah, tío. Hoy no. Hoy no. Hoy está la Play fuera. Ay, me ha dejado solo. A ver. Si es que le ha salido el error también. Parece que está sin conexión. Y me ha salido... Me ha vuelto a salir a mí otra vez. ¿Creéis que haga yo de anfitrión? O intente. Pero sí, da igual, tío. Si nos ha salido a todos el error ese de que no nos dejaba ponernos online. Es que es de la Play. No, ya. Yo porque he reiniciado. Y aún así parece que de momento va bien, pero no sé. Amor, yo también reinicie. No, ya, ya, ya. Que puede que sea momentáneo. Si yo no te digo que no. Hoy va raro la Play, pero... Si yo no te digo que no. Ya lo de caray. A mí me da igual. No tengo problemas jugando todo ello. Prueba si quiere. Invitanos. Voy. ¿Se vi? Eh? ¿Qué pasa? Ah, que estás ahí. Es que no te escucho. Te escucho muy bajo. No. Esa es una invitación. Dificultad normal. A ver, invita a un amigo. Uno, dos, tres. Ya estoy invitado. Vale. A mí no me sale la invitación. Ahora. Parece que estás... ¡Venga, hombre! Que es verdad engordado la mía, que da gusto. Que cuando engordas te suben los corazones. Solo momentáneo, pero como mola. Mira. Acabó el JM. Híjole. Salta Sevi. Sí, pero... Pero va mal. Nos va a tirar igualmente. Sevi, ¿te estás uniendo? En ello está. A mí según me unido me dice, parece que está sin conexión. ¿Y por qué tengo que estar de puto rojo cuando hay un azul? Yo quiero el verde. ¿Y este sitio dónde es? En la playa. El verde es mío. ¿Cuándo habéis llegado aquí? Un poquito más delante. Nos hemos caído... Nos hemos caído del terraplén este. Ahora subimos, si quieres, mira. Se sube por aquí. Nos hemos caído... Por aquí. Aquí hay un cofre, venid. Que cuando me he quedado sin conexión lo he visto. Es que no me aparece, tío. No me aparece. No, tienes que entrar por la invitación. Es que no me ha llegado. Es que no me ha llegado. Vete a notificaciones. A mí me ha llegado cuando estaba mirando notificaciones. Pero es que no... Va muy mal, tío. Es que va muy mal. No. No me ha llegado la invitación ahí. No me ha llegado la invitación ahí. Vale, no vuelvo a invitar. Si es que es lo curioso que creo... Es que me ha llegado la invitación. Que la estoy viendo en el móvil. Es que yo no te veo... Ahora no te veo conectado, eh. Me sale el desconectado, Seville. No, es la Play, tío. Es la Play. Es la Play. Que siempre que empezamos un nuevo juego como el Little Big. Sí, siempre. O como el... O como esto. Mira, mira, aquí está el confus. Y como el... No me voy a hacer para Guerrero. Es que es eso, mira. Me aparezco desconectado. A ver, yo me he llevado algo de un... Yo me he llevado algo para otra clase, pero bueno. Da igual. Yo de Guerrero. Qué cabrón. Tú eres el que te ha llevado el casco, ¿no? Me voy a reiniciar. Sí. Yo que sí. Ah, si te da igual, tío. Es que es mejor dejarlo. Es que es mejor dejarlo, tío. Es lo que no entiendo, tío. Es la puta Play, que va malo y ya está. Qué rara. Qué rara. Qué rara. Yo creo que es mejor dejarlo hoy, eh. Resucita a los jugadores muertos, dedicando algún tiempo a permanecer cerca de donde cayó. Pollo. 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 Cipoll, siempre tengo mejor aspecto como mato. ¿Eso es para mí? Mi ansio, narco. Para mí. Para mí. Siempre me vienen bien más monedas. Adelante recoge el equipo que hayas encontrado Se convertirá en oro Al instante Suena para para el mago Mago, 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 cabrón Que no me he dado cuenta, cabrón Por el cajo que me ha robado, hijo de puta Campeón de punta de control, yo Pues que te den un trofeo Maravilloso, aquí hay más reclutas para defender Grombre 3 de mis guardias reales ¿Quién se está saltando? El camón No lo saltes, mierda Yo no he tocado el mando Si, incapaz de saltarme nada Yo tampoco he tocado el mando Si, que troll A J nunca le interesó la historia de nada Ah, nivel 2, la verdad Tengo que mirar lo del arco nuevo Una idea, tengo un asco de nivel 12 Coño, vamos a quitarnoslo loco Porque si no Estamos haciendo aquí el tonto ¿Cuál? ¿La está venda? La están hecha Ay, necesito ser gorda Mira como perreo hizo Toma el pastel, cuando tu salud está al máximo Encorta Y no es que te quede nada malo Ay, cabrón, maldito 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 No, como pastel Es del ingeniero, cabrón ¿Hay alguno? No, no, japonés Sí Esa del ingeniero también Qué bien pastel Mira, Sebi Vale, como cambio de clase, mira, esto ya está, ah bueno, cuando vayamos a una estatua de cambio de clase, esa es para el mago, intentad respetar el equipo, cabrones, espérate, espérate, que quiero mirar si es un piracol, no, no, que no hombre, pero digo que a partir de ahora intentéis respetar el equipo, no, lo que hacemos cuando salga algún objeto, miramos a ver de quién es y de quién sea que lo coja, si, del mago le coge, se puede saltar, se puede atacar a la etica, espérate, vamos a ir primero a que este hombre cambie de clase, con el E2 se fija, con cuadrado se pega y con el triángulo ataque especial, en mi caso ataque cuerpo a por favor, mira, aquí se ve, te metes en el círculo este y le das cruce abajo, espérate, que tengo otro tondo mejor, no le doy equipas también, vale, ya, el cuadrado para pegar, el triángulo para pegar fuerte, la equipa saltar y el E2 para cubrir, podré tirar mis cosas, que no, con el E2 también se fija el enemigo, ah no, hay que, no se puede tirar, solamente se puede cambiar de clase, o sea, que mejor no coger las cosas de otro, porque si no valen panel no, sirven para que tú lo puedas usar, pero claro, si nosotros vamos ahí con cada uno a una clase, pues mejor no por lo que veo no se pueden tirar, hay fuego amigo, por cierto no, solo cuando te conviertes en pollo, ah vale ¿Qué? ¿Por qué tira eso? ¿Dónde está el gordo? Vale Lo hemos cerrado bien, ¿no, Carlos? Ya te digo Espérate, traje de espina, guerrero Vale, espérate a ver si me sirve Sebi, come pasteles, que si no, no recuperarán la vida Pues ya la tiene, ¿no? Ah, vale Está bien Y cuando tengas vida de más, te convertirás en un gordo Y tendrás que hacer dieta como Jorlus Sí Comer comida transparente, eh Jorlus Que se intuye Por lo menos huele Por lo menos huele No La del que come a lao, ¿no? El mapa no tiene pinta de simular, serán por capítulo, supongo Eh Jorlus, por lo menos huele la del de a lao Exacto Pues me han convertido en pollos ¿Eh? ¿un pollos? ¡Goblinarte, comblinarte! ¡Ven aquí! ¡Muere! ¡Cobre mí! ¡Rare alcanzar nivel 2 como pollo! ¡Dale mi pollos! ¡Dale mi pollos! Creo que estaría más guapo si llevara un tutu Espérate, por aquí es la misión, vamos a investigar por aquí atrás Vale, por aquí no se puede pasar Y por aquí no hay nada Hay trofeo por destruir objetos, estilo diablo Destruir objetos, creo que no Hay el de matar 2000 enemigos Matar a 300 siendo gordo y matar a 300 siendo esto Quizá vendría bien ponerse gordo ahora que está en nivel normal Y luego será más difícil en próximas dificultades Y habrá que guardar la lumida Vamos combo gordo Si le metes al triángulo cuando eres gordo Meta un panzazo de la hostia Ha salido volando Mira por el lado derecho primero Que la misión es por el izquierdo Mira que gorda Eso lo dijo ella Puta guarda la voz gafa Hacia ataque cuando salta Vale, lo damos por aquí no Y el N2 ha dicho que se fijaba no? Si, con el N2 fijé por ejemplo a eso No, 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 no Ayuda, ayuda Ayuda Eh, campeón de punto de control Es que eres el primero que ha llegado al punto de control, jeje. Ah, que mierda, creo que va a fallar. Anda. La reina amargada. Es la princesa Michelin. No sartéis los diálogos. Este es JM, como le gusta. Leís lento, cabrones. Yo creo que JM nunca se ha visto la historia de un juego en la vida. Pero que lo he leído. Si no sabéis leer, es vuestro problema. En Andalucía, que no se enseñan a leer y pasa lo que pasa. Ahora te digo yo que no. Te voy a pegar con mi gordura. Por luz. Por luz, ¿no vas a comer? La verdad es que en fácil es muy fácil. Bueno, es normal. Princesa rechonchilla, vi. La cachopuerza. Escudo de gofre. Escudo de gofre. Un escudo de gofre, hostia. Se acerca un vehículo con chorrecaria. Podemos recogerla, la gorda. Venga, que te llevo. Ol, como pesa. Que pesa demasiado. Oh, mi niño. Mira, mira. Está comiendo el toto. Mira, mira, mira. Toma, toma. Toma. Ahora sí, que está ahí. Así que... Es que... Por ahí, ¿verdad? Tira la paraguas. Tira la guía al trono. Jajaja. Ah, no. Es que si la soltamos se va para allá, hijapute. Hay que llevarla en brazos. Hay que irse la turnando. Que la lleve el ingeniero. No se sabe el camino. Chico, yo no sé dónde se va. En el mapa abajo. Hay como un librito. Sí, sí, sí. ¿Qué me atacan, coño? Sí, protegenme. Joder, que... Ven aquí para que puedan atacar, eh. Me va subiendo, me va subiendo. ¿Un OTX? ¿Es experiencia? Sí. Supongo. Por proteger a la gorda. Sí, come. Llevar a la gorda, no come. Sí, come, tato. Harto gordo. Has hecho come y se ha puesto gordo gordo, eh. Súper tocino ma? Nó. No, supongo. No, pero... Voy a poder irme toda la bei hashtag OK ¡Olé! ¡Oh! ¿Tengo un ataque por los dos? ¡Hostia! Sí, sí que... ¿Quién queda la guarda? Espérate, de aquí va a salir el casco del guerrero. ¡Olé! ¡Toco a mí! No lo tengo. Sí, lo tiene dándole al R2 y al R2. No, no, que no lo tengo, que no lo tengo. Me la habéis quitado hijo de puta. Yo estaba a diez kilómetros de ti. Yo llevo la guarda, tío. ¿Por aquí arriba? Cocina al lado, la guarda. En el fuego. Vale, podemos llegar por la derecha. Que quema, ¿no? Arquero. 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 Hay un desayuno de aquí. El Minita, ¿Qué es esto? El Minita, ¿Qué es esto? El Minita, ¿Qué es esto? ¿Qué hay? Voy a sacar a la derecha. No, es igual. Alайн que dijo en... No, es igual. Si, me van a matar a mi. Ingeniero, oje tu. Oye, para mi cuando sale algo. Cuando no te lo roba a Horlux. Que por cierto Horlux come, que tiene en el suelo un monton de comida. Cuenta de ahorros, trofeo. Hostia, 14. ¿Has saltado? No. A ver que trofeo es este, espérate. Nos han timado. Acumula 5.000 de oro. Nos ha timado Horlux. Es que, joder, es que lleva 5.000 y yo solo llevo... Ah no, llevo 1.000. Yo llevo 728. Horlux nos ha timado. Es lo que ponían las guías. Eso es tangado. O sea, puedo vender lo cutre, ¿no? Ah no, puedo mejorarlo. Ya tienes que pensar. Hombre, mejorar el equipo cuando te vas a encontrar con equipos mejores es un poco... Y si hay que acumular 5.000... Voy a esperar acumular los 5.000 y luego ya... Y luego ya si eso ya... Ah, pero hay que ser... Tienen que ser acumularlos o... Supongo, no sé. Yo me voy a esperar. Si total, vamos a encontrar las... Cosas mejores, seguro. Joder, qué se te iba a decir. Estamos en el principio, ¿no? Por favor. Yo le he decidido yo escoger. Y luego los 10.000 para mí. Entonces se vuelvan... Estos no volan a romper a... Andame la vaina, Marlá. Y luego los 20.000 para romper el móvil. ¿El rompe puertas el hernano ese? Ahora ya tiene un tamaño más considerable Vamos por ahí Es Mune, es Mune Suéltala, suéltala Es Mune, es Mune Dale al derredo, dale al derredo ¿Ale derredo para qué? Ah, vale Para pegarle, pegarle con el derredo Ahora sí, ahora ya no hay Mune Cuidado Dios cuánta cosa Es que los que necesiten comer es que se cojan Tenéis que coger las pócimas y beberlas para hacerle daño Y usarlas con el derredo, obviamente Sobre todo JM que beba Que coma, mejor dicho Que está, jodido ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Ya está? No, que ahora se va a hacer más... Ah, no, no, no Hijo de puta Siguiente ronda del combate Vale, hay que beber... Vale Hay que tomarse las pociones para hacerle daño No caen, no caen No caen, tío JM come cuando pueda, eh, que está en la última Se, se me dice donde hay Mataros chiquitillos para que se os ponen comida Aquí tienes comida Aquí, 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 donde estoy yo Sí, donde estoy yo también Aquí tienes otra tarta grande Sí, ahí hay tartas también Y Sevi también que coma ¿Dónde están las próximas? Esperate, van saliendo de ahí De eso Lo que pasa es que como se las beba es Nos jode Puto mierda, ¿por qué coño es inmune? Hostia, que no tengo vida Esta paliza no te vendrá muy bien Ahí tienes pie Tartante Pero es que no suelta posi más, tío Vale, lo bueno es que tenemos más o menos vida Acumulada en el mapa Habrá que hacerse grande y pegarle Porque ya no suelta bebida Habrá que comer Y hacerse gordo y pegarle Porque otra cosa como Ahora, ya le estoy pegando yo Ahora, ahora No, es que mole, eh Ahí voy, eh ¿Hay alguna forma de atacar a la partida de cuatro triángulos? No Vale, me voy tirando grabadas exactas Vale, de vida vamos todos bien Y esto Cago en la puta Le baja la vida, eh Vale, se va a transformar otra Esto es nivel chungo Va a costar Es que yo creo que lo que pone inmune es al fuego de mi espada Ya me rayos cuando le doy Hostia, hay que asaltar ahora Lo bueno es que eso tan comida La terra mismo no lo puedo apagar Más menos fácil Hostia No funciona Ahora te lo arreglo, ¿vale? Ahora Pero Luz come No puedo Come porque yo le estoy pegando ahora Vale, ya hay inmune otra vez Pero esto no tendrá New Game Plus En plan Que mantengamos las armas y historias Es que me lo vamos pasando en el normal Y luego ya lo quedamos Por eso digo Es que si puedes elegir el personaje antes de entrar a una partida Lo que sube de nivel es el personaje Va a ser inmune Al fuego Vale, tengo la de esta Pero esto no lo pillo Yo creo que se recarga cada X tiempo Pues no lo entiendo Si, hay que fijarse en la barrita moral que tenemos Digo yo ¿Qué será eso? Nada, lo de la barrita moral Eso es lo de la asombrosalsa Eso se recarga matando y comiendo No, por eso hay que ir matando y comiendo Yo estoy Yo estoy Papi, yo Uy, no me coméis Tenéis comida ahí de sobra Mira, aquí hay una partida ¿Cómo se revive? Poniendo encima Vale Y cada vez que suena el de ese Ah, se cae Espérate, las cosas, espérate Mago Ingeniero Me ponen malo Mago arriba Aquí Aquí Vale No ha sido tan mal Hostia Dieciséis Me daño Muy guay Pero lo que me ha salido el mago no me sale ahora Tengo lo mismo Porque será el mismo arma Joder, me va a llevar a mí a hacer cinco mil Que no llego ni a los mil ¿Se ha trabado? No Me ha tirado el error, cago en Dios En resalado, trofeo Resalado Resalado Ha ganado un trofeo Bien Y me ha tirado el error Y no me lo ha dado Joder Pero bueno, es por pasar el primer capítulo del nivel O sea, tampoco Lo vamos a tener que pasar de esta manera Tío, qué asco Bueno, pues lo podíamos dejar aquí ya, ¿no? Bueno, vamos a echar media orilla Los guardias se asienten y se van Mientras la princesa se llega hacia su valiente De todas formas, el juego no tiene pinta de ser muy largo Dura cinco horas la historia A mí me va a durar veinte Se me va echando Hombre, si es como hoy, nos va a durar tres meses No, no me ha dado nada Estoy como con el personaje de cero Pobre princesa Micheline Parece que los goblins se la llevan a la selva migra De cero, no, no puede ser ¿No eres nivel 2? Yo creo que no soy nivel 1 ¿Pero a ti? ¿Dónde se ve eso? Sí, abajo Abajo, en el nombre Si es nivel 2 Yo traigo el lutro Como cantan No me ha dejado unir A ver Invitar 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 ¿Y saltar mi triángulo a ver si es cargo? No, no Saltar mi cuadrado si es cargo La putada es que no se puede tirar ¿Quitar? A lo mejor me puedo tirar cosas de otra clase ahora ¿Quitar? No, no puedo tirar Ni otra No, no puedo tirar No, no puedo ir No, no puedo ir Sí Y lo siento Se dice, raychonchillo Réchonchillo raychonchillo Lle果 Cero Tengo pulsado Lanzo las 3 flechas ahí Me he echado ahora por ejemplo aquí como aquí como se guarda yo creo que tiene guardado automático me parece cuando llega a según qué zona por ejemplo cuando yo me he caído de voz de ti cuando que tú te has dado el anfitrión que tú se te ha caído el anfitrión y me ha ido me ha dejado en el sitio donde donde se puede personalizar las clases pues ahí es donde me ha dejado es el punto de control no sé en lo del modo ahora donde lo tenéis vosotros en por defecto en la de la izquierda alto sabéis que tiene huevos este juego de mierda que tiene que que pasa tengo el trofeo y el mío fijaos a ver si tenéis el mío a lo mejor nos ha saltado no creo no sólo tengo uno y lo llevo lo llevo bien para hacer 5 mil de oro tengo el de resalado no habrá más de oro no porque no solamente hay que hacer 5 mil de oro lo que pasa es que a mí me ha asaltado antes porque tengo lo de lo del dlc ese que ya tenía ahora acumulado no yo pero mira yo que no llevo ni a los míos estoy mirando todo ese lío en ojo no estoy mirando del picador a este que hay un trofeo por ganar en el modo picador necesitas más jugadores para desbloquear el rodillo de competición o bien vita a ver si cuela lo está comprobado que si intentas unirte tú por tu cuenta no va tiene que ser por imitación no también es que como vaya a play hoy tampoco va muy fino hoy va mal hoy va mal sí 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 pero no no desistamos que mira qué ha pasado con él en el intervista que desistimos a la primera no me ha dejado ahora sí colorado nada sigo necesitando más jugadores a mí me sale que estoy cargando junto con juanluis a mí me ha tirado el anfitrión yo te estoy viendo como en como una especie de robleta pero no estoy como una traga perra pero no aparezco sí sí solo veo a holguer gira el precio de la muerte es que nos toca es que hay que hacer para ganar espérate a ver si te metes y nos dejan hay que hacer para ganar ficha no lo sé es que es un rodillo esto y sale combate equipo y dinero y otra cosa más arriba hay dinero no eso no son dinero es que hay que cambiarse la actitud hay un trofeo que es consigue por lo menos 2500 de oro jugando con cada actitud qué hago con las actitudes tío esperando al citrión si era la actitud payaso y todo eso sí 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 qué hago miras como juega la rueta si el equipo tiro al blanco mata arquero goblin eliminación doble dos clases sonido de al azar si el jugador que reúna mejor eso para mí no que soy el que menos sí sí pero que dos de nosotros no juegan por qué vamos tengo entendido eso no he hecho ha dicho dos clases se eliminan ah pues no lo sé o será que sólo se puede de la ronda por eso son tres rondas hay que matar goblin en la primera ronda en la segunda se eliminan dos clases tenemos que rescatar a la princesa antes de que los goblins puedan escapar a los caballeros a no tres caballeros aquí podéis cambiar sí pero sólo hay dos clases dos clases se eliminan se han eliminado pero espérate que de esto tengo otro equipo me voy a poner el mejor equipo que tengo de de tal clase mal tiempo de salir hostia y eso que hace chao pero me pasa que no tengo una mierda ah sí sí que tengo sí que tengo he esperado un poquito me cambio las historias ahora sí no he espero que no 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 O la puta Hostia, ni nada más o vida, JM Ah, no, era yo Los dejarga para los demás, ¿no? Coño, avanza Hay un cofre Abre tú el cofre y llévate el oro ¿Dónde está? El guerrero Traje de espina, cógelo, ya lo tengo ¿Eh? Has cogido tú el traje y me ha dado a 1.600 de oro Ahora subí yo Y yo tengo 3.500, ¿me ha subido a mí también el oro? Yo tengo 1.200 Llego a los 5.000 y pago mañana Pero es que ese billo tenemos más por el del Ece Claro Se ha pillado El gordo lleno sangre Es como el principio del nivel pero solo jugando con limitaciones, ¿no? Sí A mí que me den el oro Al oro, al oro No sé, que estoy a melee aquí No hay ganada No, ahí está Bueno Me escoltarás Este es el que puede saltar, sí Vale A ver, el príncipe se acorda Esto lo tienes que comer, ¿eh? Lo tienes que ingresar Tua, he saltado Ay, mierda Oye, voy a saltar a la gorda esta Vale, no se va Los colores se deberían poder elegir, ¿eh? Porque es una liada esto No me han creado que soy el verde El verde soy yo Y yo el rosa Voy a darme una cartita a mí Que voy a colocar Ven ahí, un comida en el fuego El que más dinero se lleva es el guerrero Porque va a melee y lo pilla Pero es que guerreros somos dos Aquí hay un bastón de mago ¿Quién le ha cogido? El mago Yo no le he cogido Eeeh, ese de mi mismo Yo he cogido esta gorda Mira, abre esto Mira, ingeniero Ala, se lo ha llevado el mago ¿Qué llevas en las manos? ¿Una bomba? Una bomba Uy, mira, 4200 Mira qué bonito El mío lo transforma en pollo ahora Otro cofre, abrelo ¿Quién soy yo? Ah, madre, soy yo Arquero No hay arqueros, hay mago Uy Uy Uy, ataca La princesa gorda ataca Y nosotros ya andamos en brazos ¿Seréis caputa? Es gorda pero una inválida ¿Puedo atacar? Dame dinero Uy 4600 Mierda Ah, por aquí habrá algo Que esto no lo hemos investido En realidad los que con más dinero se hacen Son los que llegan antes a los puntos de control Pues yo no he llegado ni una vez el primero Contra este sí que no lo vamos a pasar bien Sin tener rango El novio Este queda de la LR2 Eso y el rojo Vale, a mí ya se me ha acabado Así que toca La segunda parte del combate Uy 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 Todavía no lo tengo cargado Hostia, usted me ha llevado de gratis Estoy encerrado Vale, yo ya lo tengo cargado Alta Alta Vale, yo que va Jura Hostia Joder Ya 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 Va Y No Ya 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 Lo Está todo loco el bicho, no sabe a quien ataca. Y la patada es que este bastón de nago no lo hace nada. Contra los pequeñines los transforman en pollo, pero contra los bosses... Los transforman al tiempo. Que se pone en la última fase ya. Ahora hay cuando hay que asaltar. En alguna de sus ataques. Lea, vete. Ya que se pira. Más, por favor. Vete. 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 No. Es como cambiarle. Si. La personalización del personaje, la actitud. Pues pala, es la forma en la que se comporta, habla y eso, pero si hace falta cambiarlo. me hace gracia porque este tipo de juegos como el train y todo eso cuando se juega en cooperativo se vuelve loco a cinco salas que vamos a usar que no vale que puto color soy rojo yo soy de rosa tío que es igual que el rojo no había más gama de colores podrían haber puesto un amarillo y mi vida está arriba a la derecha y yo tengo objetos dispara bomba en lugar de flecha entonces que tienes tú un buen arco un buen arquero mira y el otro arco que pone no puede nada que de 12 de daño vamos que me cambio que putas pasa yo soy rosa me tengo que acostumbrar porque yo iba de verde antes y el peor es el mago me da a mí hombre la arquera mola porque puedo atacar de lejos y no quiero siempre está bien hola papi no ve las bombas ve delante tú jn para coger todo el oro mira hay oro a la izquierda eh a la izquierda mía hay oro y el jugador rojo sube de nivel el jugador rojo ha subido no es la de la la jota j 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 Es muy generoso, cuando quiere. Mírame a mí, mírame a mí, mírame a mí. Diecis... veinte mil. Venga, vete, vete a pegar, Jorlus. Pues sí, no te he dicho que tenía que cambiar la clase porque digo, esto me huele que me van a dar un montón de pasta, o sea que en cada fase hay que cambiar de actitud. Vale. Por lo que sea. Para disparar bien con el arquero hay que tener apuntado el L2. Sí, bueno, esa parte. Ya. Y con el mago. Cuidado. Pues con cada partida voy a cambiar de actitud hasta que salte el trofé. Porque si dan más pasta de la que realmente dan. ¿Y para qué tenemos que repetir todo esto? Para que le dé a JM su trofé. Ha puesto el modo pinchitos de estos raros. Le dan más dinero con este modo. Se supone que la dificultad cambia. Veis. Y eso hay diente peor, tío. Eh. No hay así, está estaba con el pensador que ya pasamos a esta. Tiene una moneda ahí arriba. Eh. ¿Dónde? Ahí arriba a la derecha. Cuenta de ahorros. Ahí tiene otra. La defecta. Viene a la izquierda. 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 Y un diente de oro y ahora, bueno, ya no. Bueno, ya te has saltado el trofeo, ¿no? Sí. Ya podemos... O sea, ya realmente lo podemos quitar, ¿no? Si lo terminamos, damos falta. Y total, no es muy largo el capítulo y yo he cambiado de clase y de actitud, o sea que me viene bien también. No, y de todas maneras vamos a tener que farmear pasta y enemigos, o sea que... No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Ay, se ve porque el nivel es muy largo y ya no aprendí, o sea que... El arquero está putamente dopado. Ya te digo, y el arquero es putamente mierda. ¿Hay algún trofeo con el arquero? Porque igual me hago arquero también. No estoy seguro de esto. El de maximizar un... Un arma a tope del arquero. Hay que maximizar un arma de cada, ¿no? Sí. Qué bien. Pues... me parece... Jorlul, me parece que los vas a maximizar tú todos. Sabes que el juego está... ¿Por qué? Porque va al forro de pasta. El juego no está roto ni nada, ¿sabes? Que estoy disparando sin arco. Estoy disparando sin arco. O sea, estoy disparando... Estoy haciendo el gesto del arco, pero sin llevar arco. O sea, vamos bien, ¿sabes? Yo te veo arco. Pues yo no. Yo no me veo arco. Yo voy como en la postura del arco, pero sin tener arco. O sea, bien. Oye, así como dato. ¿Por qué no os ponéis cada uno el pelo de un color y os quitáis el trastro? ¿Cuál es el tipo? Nuevo equipo de arco. Miren la larga. Es el del pelo blanco. Uy, este tiene daño de fuego. Mirada penetrando. Mirada penetrando. Un chaval todo lo rápido dispara. Hostia, 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 hostia. Pero yo disparo algo, en serio. Porque ya no ven y la flecha salida. Nuevo equipo de arco. Y el motel. Entre mi cojones. No, jodido, jodido. Listo. Venga, vale. Eita, gorda de mierda aquí también. Veintiún. Veintiún. Toja luz. Exagerado, tío. O sea que ya mismo me puedo mejorar esto ya hasta el tope, ¿no? Jorlus, vete poniendo todas las que haces y vete mejorándote tú las que haces. Y que te salte a ti solo, visto lo visto. Es exagerado, ¿eh? ¿Cómo ganas tanto dinero? Es la cuenta premium esa. Tendré un triplicado de eso, yo que sé. Cuidado. Cuidado. Gracias, vámonos. No hay que estar cayendo. Vamos a ir. Venga, la primera ronda ha sido rápida. Tío, no me da tiempo a leer los desafíos de la izquierda. Ha sido rápida la primera ronda. Dientes de Goblin, 26. Proporción baja muerte. 25-0, 35-0. 15-0, joder, vaya mierda. ¿Quién va 15-0? Yo... No llevo ninguno, eh. A mí me gustaría... ¿Dónde hay para comer? No, ¿dónde estoy? ¿Dónde voy a comer esto? ¡Cabrón! Hay pasteles aquí de sobra, a la izquierda. Sí, pero me iba a coger la tarta para subirme los tres corazones de Goblin. Hombre, el juego está gracioso. Sí, espérate a que vayamos con las efes chumbo. No, un triple A, pero... Claro que estaba en el primer nivel. Hombre, el juego está gracioso. Venga, voy subiendo. Me he perdido yo solo cuando guardo. Es que siempre me equivoco, tío, a la hora de mirar la vida. Hustión, que mala. Como veis. Última fase. ¿Habremos matado a este jefe? No. Lo bueno es que siempre salimos desde el medio. Tio, y desaparecen todas las tartas, ¿ok? Claro, salimos desde el medio. Bueno, todas las tartas no desaparecen, pero... ...en la posición de los enemigos, sí. Vale, se me va. Hostia, tío. Va, a ver, es que también me reto, al final. Bueno, está empatado ahora con común. ¿A qué? Yo quiero ganar el reto. El reto este, ¿eh? Proporción de baja muerte. Y eso te da... No sé ni dónde se ve. A la izquierda. Me muero. Me morí. ¿Estoy fallando todos los tiros, o qué? ¿Estoy fallando todos los tiros, o qué? No. No. No hay cuatro, tío, solo. Es simbón y otra vez, tío. Venga, ya está. Venga, dos de mago. Vale, vas a ir a pillar. Han volado los objetos. Me siento blandito. A ver, es que da empate. Hollow y... Cabol. Vale. Desempatamos, tío. ¿Y dónde está eso? Puta gorra. A la izquierda, tío. Proporción de baja muerte. A la izquierda, debajo de... ...de la vida de Hollow y todo eso. Ya, ya. Es un empate. Es el jugador que tiene... Es un empate. Y te lo pone, que es un empate. Qué cabrón. Y ponía los cientos por ciento de monedas, a lo mejor. Sí. Como muy crítico. Ponía mucho más. Se ha perdido la conexión con el fin. Se ha perdido. A la época hasta salía, ¿no? No, es que le daba a salir, le daba a salir. Sí, sí. Eso sí es normal que pase. Si le da a salir, si no... Si... Hombre. Bueno, voy a volver a cambiar mi personaje. ¿Y si te atiendas? No, se va a... Se va a la historia. ¿Cómo se cambia el personaje, Kamul? Eh... Le da... ...ranura de jugador... ...tu personaje... ...en... ...la primera ranura... ...y actitud. A maquearse... ...y actitud. Le voy a poner la de héroe. Igual. Ya, la de payaso no la tengo que haber hecho. Yo voy a ir cambiando de vez en cuando. No se soporta... ...a la vuelta en encuentros delictos... ...o una... Eh... ...no termino de entender esto. Pone 2 nivel 3. Eh... ...porque... ...es... ...es el segundo mundo. No se. Ah, vale. Tiene sentido. Capítulo 2... ...y tu nivel. Pero... ...pero yo tengo... ...yo tengo 1 nivel 3. Porque supuestamente... ...tú no has terminado de pasar el... ...capítulo 2. Claro, porque... ...porque tú no has empezado el segundo mundo... ...tú te has quedado en el final del primero. Claro. Sí... ...le voy a dar a mi partida... ...a ver dónde coño me manda. Voy a caer estos juegos antes de tanto... ...que no los he visto todavía. Ay... ...qué puta caca. Mejor hacen con objetos de equipo. Pero... ...Horlus... ...lo de... ...que has dicho que saltan los trofeos... ...nos ha estimado, eh. Ya estamos. Te lo has inventado. Algo tenía que hacer, ¿no? ...para que nos jugáramos todos juntos... ...y que nos adelantara, eh. Inventar. Cabrón. Ostras, mira. En este... ...hay un trofeo... ...que es competitivo... ...entre... ...entre nosotros. Consigue 5 objetos de competición... ...en la repetición de Picador Online, ¿no? Consigue 5 objetivos de competición... ...en una repetición de la Picador Online. 5 objetivos de competición. O sea, que el objetivo... ...en la competición... ...se lo lleve alguien 5 veces, ¿no? 5 objetivos de la competición. Eh... ...sí será. Habrá que dejarse ganar... ...en algún objetivo... ...que lo que vaya con el siguiente pasaje así. O sea, que el de empate... ...no hemos ganado ni uno ni otro... ...por gilipollas... ...no hemos ganado ninguno de los dos. Nos jodemos. Un objetivo menos. Para todos. Nos hemos quedado sin... ...sin objetivo. Convierte en pollos... ...a 6 enemigos a la vez. Madre mía. ¿Cómo se convierten en pollos? Tirándole una poción. ¿Cómo se tira una poción? Cogedora y saltada. La coge y al cuadrado para lanzar. ¿Eh? Se coge. La coges con el círculo... ...y la lanzas con el cuadrado. Y habrá que hacer una melee... ...de enemigos y... ...así. ¿Ves? Aquí pone por ejemplo... ...hay un trofeo que pone... ...acumula 25 gemas. Yo ya tengo 20. Yo tengo 0. ¿Encanjear gemas? Sí. A la derecha al oro. Te pone que tiene... ...20 gemas... ...y la tienes que cargar... ...en un personaje. ¿Tú las has escanjeado? No, no, yo no. Porque pone que las gemas... ...no se consiguen... ...hasta que llegas... ...a la dificultad difícil. Entonces yo la voy a dejar ahí. Sí. Cuando llegue a la dificultad difícil... ...y acumule... ...entonces ya la escanjeo. Sí. Te intenta ir a la tienda... ...y dice que no está disponible... ...a la tienda en estos momentos. Hostia, eh. Los trofeos de oro... ...son jodidillos... ...de algunos, eh. Yo de momento solo tengo... ...tres trofeos en este juego. De momento. Amigos de Elite... ...cuidado. Nosotros llevaremos ya 6 o 7. Y 2.000 bullets. Lo que me gustaría... ...es poder verlo, tío. Lo que llevas. Pues sí. Bueno, chavales. Hasta mañana. Venga, con luz. ... Yo voy cerrando eso también. Es que... ...está bien... ...de prueba hasta el primer minuto.